Es una visita inopinada que está dentro del plan de reapertura de los servicios de salud a nivel de toda la provincia en el Ministerio de Salud. Siempre estamos acompañándonos de las autoridades locales, en este caso del alcalde de Chucama, y creo que ha sido una visita en donde hemos recogido algunas necesidades del personal de salud. También hemos visto algunas necesidades de la población y se ha arribado al consenso en cuanto a la mejora de la atención que depende mucho de la actitud tanto del personal de salud como también de la población para adecuar y disminuir la carga viral en este contexto de pandemia. Por otro lado, hemos visto las necesidades de laboratorio de algunos pulsoxímetros para la atención de la población en algunos servicios de aquí, de este establecimiento de salud de Alto Perú. Y asimismo, se ha llegado a un acuerdo de realizar un convenio con la Municipalidad Distrital de Chucama a fin de que se pueda atender la población a 12 horas y se pueda demostrar esa necesidad de servicio que merece la población. Creo que es el inicio y el resultado de esta visita aquí en el Centro de Salud Alto Perú. Aquí ha habido como una especie de mejoramiento, dada la visita, en que donde el señor alcalde ha puesto a disposición algunas sillas que van a estar guardando la distancia que dictan las normas para que la población esté esperando afuera y pueda ingresar bajo sombra su atención. Para ver en qué situación está, entonces se ha aperturado la puerta, el ingreso de entrada a las personas para que puedan ser atendidos como antes se hacía. Nosotros como Municipalidad estamos aportando también las sillas para que la gente esté cómodamente atendida. Se ha verificado también los faltantes, los restantes de los productos que les hace falta, ¿no? Para obtener una buena atención, vacunas, productos de laboratorio, ¿no? Y a nosotros pues también hemos quedado que le vamos a dar dos toldos grandes para una zona de vacunación. También está en el proyecto que se está realizando para el puesto de salud de Sausal, más o menos son 4.600.000 que lo tiene RCC, se está realizando la ampliación. ¿Sería una ampliación? Una ampliación del puesto de salud de Sausal y, bueno, ya tenemos ya la empresa consultora que está preparando este proyectito. En cuanto a la atención, eran muy pocas horas, se decía la población. ¿Se piensa también poder ampliar el horario de atención? Sí, ayer en la reunión que hemos tenido con los médicos, enfermeras, todos, ellos también han, digamos, han indicado que es necesario la ampliación de 6 a 12 horas. ¿Por qué? A veces hay un grupo de personas que vienen de diferentes caseríos, van por la mañana y en la tarde la gente de la zona de Sausal y de Alto Perú van a trabajar pues a la Chaca y en la tarde ya están dispuestos a ir al centro de salud. Entonces, sí hay necesidad. Entonces, vamos a realizar un convenio con la Dirección Regional, perdón, la Red de Salud de ASCOPE para poder trabajar juntos y pedir más médicos, pedir más enfermeras, mayor implementación para que la gente pueda ser atendida. Porque no solamente es Sausal y de Alto Perú, sino vienen caseríos, vienen de otro distrito, vienen de Parrapó, Chala, Yeguén, Quirripe, Celavín, diferentes lugares. Entonces, necesitamos atenderlo bien. Alcalde, ¿y cómo toma esto el doctor Abanto, que es el nuevo director, y cómo ve esta situación? Bueno, aquí lo que interesa es que cuando llega un director tenga ese poder de solucionar problemas, ¿no? O sea, lo importante acá no solamente es hacer visitas, sino tomar decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso yo les pido lo que podemos hacer, lo que nosotros como municipalidad lo podemos apoyar, a la Red de Salud de ASCOPE, y se tomen las decisiones inmediatamente. Inmediatamente, que eso es lo que se necesita, tomar decisiones para solucionar un problema que muchas veces está permanentemente en los puestos de salud, los centros de salud.